¿Cuánto dicen gracias a Jesús? No hay nada, hicieron análisis, tuve cuatro años haciéndome biopsias y muchos análisis, me daban mucha meditación y bueno, para la gloria del Señor, el domingo estaba en las gradas, yo dije voy a recibir lo mismo que en el campo, me quedé en las gradas cuidando la vida. Y bueno, recibí la sanación del Señor porque el domingo tenía que ir al médico, yo fui con esa convicción de que iba a ir a sanar y el médico había que sanar y yo dije, ¿está sana señora? No hay cáncer, no hay nada, totalmente sana, limpia, aleluya, denle un aplauso, denle un aplauso, denle un aplauso, denle un aplauso.